Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y como habéis visto en el título vamos a actualizar el tutorial que hice en su momento ya hace bastante tiempo sobre cómo jugar multijugador cooperativo en pantalla dividida ha habido muchísimas preguntas, vamos a probar varias cositas voy a intentar poner también dos mandos a ver si funcionase con dos mandos y hacer tres jugadores pero os voy a enseñar primero lo básico que van a ser dos jugadores con teclado ratón y otro con el mando ya sea de play o de equipo, me da igual en este tutorial ya no hace falta programa exterior ni nada para que reconozca lo que viene siendo el mando lo reconoce nada más enchufarlo con un USB ya sabéis que Steam ya tiene implementado eso de reconocer los mandos sin tener que usar ningún programa exterior así que no vais a tener ningún problema, os lo explico aquí para que lo veáis esto es gracias a la 1.5, recordad que esto tenéis que tener la 1.5 del juego si no, no lo vais a poder hacer entráis en la opción cooperativo, anfitrión, creáis una nueva granja todo esto es normal y tenéis que crear una granja lo que viene siendo cooperativa ganancias normales, dinero ya lo podéis poner junto o separado lo podéis poner separado, hay un truquito que lo subiré más adelante de cómo pasaros el dinero si os hace falta y así podéis tener doble de dinero si lo tenéis separado es un truquito que he aprendido hace poco pero es mejor tenerlo separado a tenerlo junto así que si lo tenéis separado, mucho mucho que mejor la distribución de las casas ya como vosotros la queráis vamos a ponerle rápidamente prueba no le voy a poner el nombre bien porque es que si no después me lío, prueba también prueba y cosa favorita, la prueba vale, y ahí ya lo tenemos todo el personaje va a ser totalmente aleatorio le vamos a dar a saltar prólogo y nos vamos a ir a la granja estándar o la granja de la playa, me da igual la que sea podéis elegir la que más os guste y nada, le damos a ok aquí tenéis más opciones para ir cambiando si tenéis la 1.5 pues ya sabéis opciones de multijugador, cabañas iniciales una, distribución cerca otras opciones, bueno pues nada una porque solo vamos a añadir un jugador más aunque podemos poner dos y por si queremos añadir otro jugador ahora después con lo de los mandos, vale así que lo vamos a dejar así y listo, le damos a ok cargáis la partida dará un pequeño lagazo como me está dando a mí y ahora os enseño dentro del juego cómo se añade lo que viene siendo el otro mando, vale ahora mismo pues estamos jugando con teclado y ratón sin ningún problema ha recibido esto y ahora nos vamos a escape a opciones y le damos a modo detencia automática mantener, soltar, multijugador solos amigos invitar a un jugador comenzar juego cooperativo y le damos a el botón de share en el mando de play no en el de opción, vale le dais y le dais a nuevo granjero como veis da la opción de dos porque ya sabéis que he puesto dos cabañas así que nos da opción a dos le dais a una de las dos y ya estamos jugando con el mando y a la misma vez estamos jugando con el teclado, vale como estáis viendo lo mismo le damos aleatorio le ponemos el nombre que queramos así mismo y cosa favorita y listo, vale le damos a ok y ya tenemos lo que viene siendo los dos personajes jugando aquí tranquilamente, vale otras esto va así veis y podéis jugar sin ningún problema tenéis ahí las cabañas y estamos los dos en el mismo en el mismo mapeado vale en la misma en la misma partida voy a intentar activar un tercero a ver si se pudiese para que la gente que me pregunta si se puede tres jugadores en la misma en la misma partida en el mismo PC lo voy a intentar y ahora va a haber un pequeño corte y lo vemos ahora vale vale chavales estamos de vuelta vamos a probar como veis están los dos mandos conectados con este es con el que estoy jugando ya en esta pantalla como veis y con el teclado también me muevo en la otra pantalla vale en la derecha me muevo con el teclado y ratón y en la izquierda pues me muevo con lo que viene siendo no al revés derecha con el mando y la izquierda con el teclado y ratón vamos a probar a ver si se puede añadir un tercer jugador para la gente que me habéis pedido si se puede añadir un tercer jugador se va a poder añadir un cuarto lo que pasa que no tengo más mando para poderlo mostrar vale le dais otra vez a opciones comenzar juego cooperativo solo lo puede hacer el que es el anfitrión vale en este caso es el teclado y el ratón y podéis comenzar el juego en cooperativo vale le dais a comenzar y otra vez al botón en este caso en la play que es el mando veis que este es el rojo el otro era azul y le dais a opción y nuevamente nos sale una nueva opción veis abajo que tenemos dos pantallas divididas que son los mandos y arriba tenemos una pantalla un poquito más grande que es el teclado y el ratón vale que es el anfitrión de la partida si se puede así tres jugadores se podrán cuatro jugadores muy sencillo vale añadiendo un mando más pues podréis jugar cuatro hasta cuatro en el mismo PC como veis está todo sincronizado aquí con teclado y ratón y estos dos pues van con los mandos individuales vale así que espero que os haya molado que os haya ayudado y decirme en los comentarios si queréis si tenéis alguna duda más porque la mayoría de las dudas eran se pueden dos se pueden tres se pueden cuatro pues sí sí se pueden tres se pueden cuatro y también ya he enseñado cómo hacer otra vez el tutorial de cómo hacerlo en la 1.5 que ya ha salido para móvil por ejemplo pero en móvil no se puede en multijugador es una pena pero bueno ya lo tenéis aquí espero que eso que os haya ayudado dejad vuestro like suscribiros si es el primer vídeo mío que veis que si os gusta el Star The Valley pues ya sabéis que aquí vais a tener un montón de contenido y juegos similares a lo que viene siendo Star The Valley lo dicho muchas gracias abajo en la descripción están todos los links de Discord de Twitch y todo eso por si me queréis seguir por allí también pues agradece un montón y que nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao chau chau